Y quería hablar contigo para decirte, sí, estuve mal. Quiero estar con vos, quiero el puta abrazar, te quiero... No sé, quiero estar contigo. Ya. ¿Qué te ríes? No me vienes. ¿Me va a sonaroso? No. Un abrazo. Te están abrazando. A mierda, se están comiendo. ¡Bleta tu madre! I want to touch you, hold you, breathe you in, wake you... Hola, Camila. ¿Qué pasa? ¿No he hablado con ella? ¿No? ¿Nada? No. Está bien. No, pues si no soy cínica, pues si me molesta algo... No puedo. Sí, obvio. Tiene que ser consecuente. Sí, exacto. Así que ni ahí. Después de lo atado, siento que ha tratado de estar más simpática. Que hasta hay como con todos. Sí. ¿Cierto? Pero no resulta. No, pues. Ya no. Como que tiene una doble casa, pues. ¡Ay, papá! Jodio a todo el mundo y al otro día los amo. ¡Uf! Volvemos a reunir para vivir una nueva ceremonia solemne, la gran asamblea que nos entregará el nombre del cuarto y último nominado de esta semana. Oriana, un día me nombraste que tú no nominabas por los más fuertes. Ahora lo estoy haciendo. Te deseo una buena amistad con Oriana. Que no entiendo por qué me atacas tanto. Considero que ya no eres ningún aporte en la casa. Gracias en realidad por tremenda estrategia. Te lo acaba de decir Pangal y vos como tan ingenuo que sos, lo repetís y queda como el culo. ¿Cómo vas a ser mejor que nosotros si estás sacando a tu mejor participante? No, no te metas, viejo. No te metas, hermanito. Te ríes, te ríes, me tienes casado ya. Mucha risa, mucha risa. Pero sí, te metes, nada que ver, si no es tu equipo. Y tú te ríes, hermano, ¿qué pasa? Que le lleve a la mente también ahora a Luis. ¿Cuántos chistes se quieren para que se ríen? Dale, dale, a ver, cuéntate uno. ¿Cuánto cuento? Dale, ahora. Bueno, ahora. Ah, cuando él quiera, weón, pero ¿qué te metés? El mejor chiste es las estrategias de Luis. La buenísima, la estrategia.